Que se quería, que no se las que alegría, que no se vuelva a hacer Para mí no hay control, por eso me quedo, por mi daño de tu amor Cuando voy a mi peor, lo voy a estar en mi lado Pero te he abandonado, me ganas hasta que se llora Mereces llorar de mí, cantando la vida de tu verdad No sé cuándo me he puesto, no sé cuándo me he puesto